Uuuu 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 No osciles de la rata que te hagas en el barrio Mi nombre te traes que ya sabes tus ojos en el barrio Me he hecho el día de tu 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 barrio Loenga e me he hecho el día de tu barrio Me he hecho el día de tu barrio Me he hecho el día de tu barrio Tengo en casa Me lo deja de nunca Me lo deja de nunca Me lo deja de nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!